Música Partí a los 18 años en busca de oportunidades para mi mamá y para mi hermanita Asumí ese reto llena de miedos pero armada de mucha fe Estando fuera de mi patria entendí que la verdadera esencia de la mujer peruana No radica solamente en su belleza sino en su capacidad para adaptarse a distintas circunstancias A distintos trabajos, en su fuerza, su fe y su amor por los suyos Ninguna puerta del extranjero se me abrió por mi belleza Fue mis valores, los valores que me inculcaron mis padres y mi patria lo que me ayudó a salir adelante Y es por eso que vivo agradecida con mi Perú y quiero retribuir con trabajo todo lo que me dio La pequeña niña que tenía miedo de usar su voz creció, se hizo fuerte Y quiere hablarle ahora a su país a través de la plataforma del Miss Perú Para así poder conseguir recursos para tantos pequeños niños que son víctimas de la violencia sexual Y siguen siendo víctimas silenciosas de la impunidad Todo niño merece la oportunidad de ser feliz Merecen desarrollarse plenamente más allá de cualquier huella del pasado Y si alguno de ustedes que me está viendo es víctima de la violencia Quiero que sepas que no es tu culpa, que admiro tu fortaleza y que yo sí te creo Gracias A Leslie Reina A Melody Calderón Los aplausos para Yanig Maceta, guapísima a nuestras concursantes Una de ellas será la futura Miss Perú Invitamos a Leslie Reina Que sos caí en la trampa Casaste al aprendiz de seductor Y me diste de comer sobre tu palma Haciéndome tu humilde servidor Quien se corona esta noche Miss Perú 2020 Por decisión unánime del jurado calificador es ¡Yanig Maceta! ¡Gracias! 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 Muchas gracias, muchas gracias por todo, de verdad Mi corazón no puede estar más feliz He soñado con este momento por tantos años Y... Gracias, gracias a todos los que están acá Gracias que el INSTO ha sido una persona que admiro mucho Recibir la corona de parte de tu parte De tu parte ha sido lo mejor Ustedes, muchas gracias, son admirables como les estaba diciendo Son increíbles Ha sido un honor competir con cada una de ustedes Y, bueno, ya que estamos juntas Yo quiero que tú me acompañes en este camino Quiero terminar la ruta solidaria contigo Quiero que sigamos juntas y trabajemos juntas por el Perú Gracias Gracias, mi chica